Químico se percibe como sabores químicos, vitamínicos, nutrientes, ocasionalmente también en aroma. Si se usó un concentrado de jugo de manzana, podría haber problemas en el agua, aunque la mayoría de las sidras no involucrarán agua añadida. El uso excesivo de nutrientes que da como resultado nutrientes residuales en la sidra, agentes de limpieza o desinfectantes mal enjuagados y saborizantes artificiales, pueden agregar un carácter químico. Revise la cristalería para ver si hay jabón o agentes de enjuague si se van a usar vasos en la evaluación.